La cosa está lista 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 savedo verzama la cosa está lista La cosa está lista Los un sueño maravilloso, como fue el de crear una banda de rock, y que en este momento ese sueño se ha convertido en realidad, al presentar ya en forma quiebre, sencilla, espontánea, como en esta tarde, que la usamos aquí en Radio Tequendama, libres de formalismos, su trabajo discográfico, sus impresiones como músico y como persona. ¿Qué significa para ustedes esa experiencia? Supremamente gratificante, aunque yo no diría que el trayecto ya ha llegado a su tope, yo creo que lo mejor está por delante, yo creo que estamos empezando con esto y contando con un buen apoyo de todos ustedes aquí en Radio Tequendama, las emisoras en FM, pero el trayecto realmente vienes por delante, lo que falta está por hacerse, Ricardo. Definitivamente, está por hacerse, pero lo más importante es que hemos comenzado a hacerlo. Estos momentos pienso yo que son históricos, son musicalmente históricos dentro de todo este contexto de dificultades que viven los músicos día a día. Ayer por ejemplo hablaba yo en la inauguración del estudio de la 90 con Juan Antonio Castillo y con Eduardo de Narváez, me decían, mire, cuando los muchachos de Pasaporte estaban grabando, muchas veces llegaban ellos a grabar con el tiempo justo, apenas, acaba de llegar la dama del rock. Llegaban con lo de la buseta y se iban con lo de la buseta, de tal manera que esas son dificultades tenaces que tienen que vivir los músicos porque no hay para más, pero así como los tiempos son malos, los tiempos tienen que volverse buenos, Fernando, definitivamente. ¿Cuál es la siguiente canción que vamos a presentar de la banda The Loop? No tengo idea, ¿qué será? Las naves. ¿Las naves? Arturo, las naves. Arturo, las naves. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Por qué? Porque va a sonar. Esteban, si hay alguna persona que está interesada en contratar los servicios de la banda de LUC, ¿qué debe hacer? ¿A dónde debe dirigirse y con quién? Bueno, si están interesados se dirigen al apartado aéreo 253262, zona 8, de Bogotá Entonces, cualquier pregunta, cualquier información, ahí O sea, la envían ahí y ahí se les da información Y que hablen con yo Que hablen con yo O si no, el teléfono al 610-5708 Ahí preguntan por Esteban Figueredo Y ahí les damos todas las respuestas Bueno, bien chévere Vamos entonces con unos interesantes mensajes de carácter comercial Y seguimos con la entrevista de nuestros amigos de Mecánica Nacional En este especial del 610 de la capital Con las bandas de Rocky Pop y Tecno Aquí en Radio Tecndama